El orangután y la orangutana El orangután y la orangutana Estaba el orangután meciéndose en una rama Estaba el orangután meciéndose en una rama Y pasó la orangutana comiéndose una banana El orangután y la orangutana El orangután y la orangutana De pronto el orangután le dijo a la orangutana De pronto el orangután le dijo a la orangutana Termina ya tu banana te invito a pasear el llano El orangután y la orangutana El orangután y la orangutana Se fueron a vacilar al bar de la mona Juana Se fueron a vacilar al bar de la mona Juana Y entre cocos y zaranas volvieron por la mañana El orangután y la orangutana El orangután y la orangutana De pronto el orangután le dijo a la orangutana De pronto el orangután le dijo a la orangutana Termina ya tu banana te invito a pasear el llano ¡Quiero más vivir! ¡Hey! ¡Quiero más vivir! ¡Hey! ¡Hey!